¿Sabes si de verdad habló con el abogado? No, pero creo que Danilo es un hombre de pal... Yo no estaría tan seguro, Virginia. Ay, por favor, Carlos Alberto. Y te aconsejo que si tienes la oportunidad, averigües con Danilo cómo está esa situación. ¡Virginia! ¿No me invitas a pasar? ¡Claro! Pasa, Virginia. No te esperaba. Vine porque estoy muy apenada por lo que supe. ¿Lo que supiste? ¿De qué? Lo del hijo que vas a tener de Junior. Ya vienes a fastidiar. No, Junior. Vengo a avisarte que tus hermanos quieren verte. ¿Y eso? ¿Sabes para qué? Hay junta de familia. No me importa, yo tengo que salir. Parece que es importante. Violeta dice que no dejes de estar presente. A ver, gata, dime. ¿También va a estar la intrusa? No, ella salió muy temprano. Y seguramente dejó aquí a la madre loca para que nos agreda en cualquier momento. No hables así, es una pobre mujer. Si es loquita que sea agresiva, lo que nos faltaba. Una vieja loca en la casa. Si siempre lo he dicho, Virginia hace lo que se le da la gana. Hasta el grado de meternos a la fuerza una demente. Respétala, es la madre de Virginia. ¡Es bonita madre! ¿Tiene la intrusa? ¡Tú pudiste tener una peor! ¡Cállate! Gata desagradecida. ¡Metiche! ¿Cómo te atreves a expresarte así? De la mujer hasta la que solo le debes agradecimiento y respeto. Yo no hablo de la señora Sofía. Es solo una suposición. ¿Qué harías si en lugar de la elegante señora Sofía hubieras venido por madre a una pobre mujer loca? O humilde. O una sirvienta. Lo hubiera negado. No lo dudes. Por favor, dile a Rodrigo Junior que soy su padre. Para mí hubiera sido una vergüenza haber tenido una madre como tú. Bien lo sabes, gata. Y la loca estaba con Memito, dispuesta a atacarlo. ¿Pero lo llegó a atacar? No, porque yo llegué a tiempo para defenderlo. ¿Y por qué no nos avisaste a Junior y a mí? Ay, ninguno estaba en la casa. Todos corremos peligro con esa mujer aquí. Estoy de acuerdo con Violeta. Lo que no entiendo es cómo la dejaron entrar en esta casa. La intrusa nos la impuso. Pues nos hubiéramos opuesto todos para evitar que la metiera. Virginia está en su derecho de traer aquí a su mamá. Esta es su casa. Y nadie puede oponerse. Qué raro que te pongas de su parte y la defiendas. Contigo no contamos para nada. Para algo injusto no. Mejor di que para nada que sea en contra de la intrusa. Pues ella tendrá derechos y lo que tú quieras, Carlos Alberto. Pero a esa señora hay que sacarla de aquí. Yo corro peligro estando en esta silla de ruedas. ¿Cómo me voy a defender si me ataca? Violeta tiene razón. Y el que corre más peligro es Memo por ser un niño. Para acabar pronto, todos en la casa corremos peligro. Vamos a tener que encerrarnos para dormir tranquilos. Porque cuando menos lo esperemos, esa mujer se mete en alguno de los cuartos con un cuchillo y nos ataca. Ay, qué cosas dices, Junior. Ya, no exageren. Hay que sacar a esa mujer de aquí. Entiéndelo, Carlos Alberto. Aunque Virginia se oponga, hay que sacar a su madre loca de esta casa. Hay una manera muy fácil de hacerlo. ¿Cuál, Raquel? ¿Cuál? Junior te lo dijo. Sí. Él. Lupita, quiero serte sincera. Junior nunca se va a casar contigo. Lo sé, Virginia. Ya me lo había dicho Sagrario. Pero también me lo dijo Junior en mi cara. Me dijo que nunca se va a casar conmigo. Y que no le importa que yo vaya a tener un hijo suyo. Te he deshichado. ¿Qué puedo hacer por ti, Lupita? Creo que nada, Virginia. ¿Sabes cómo quiso arreglarlo? Dándome dinero. Pero tú no lo aceptaste. No. Nunca se lo voy a aceptar. ¿Tampoco piensa regresar a trabajar a la casa? No, Virginia, no puedo. Ay, Lupita, entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar otro trabajo. Tendré que salir sola adelante. Lucharé por mi hijo. Por suerte tengo el apoyo de mi tía Zenaida. Sagrario no está enterada, ¿verdad? No creo. Yo no le dije nada. Y ya ves que Junior ni siquiera le habla. Es que Sagrario puede ayudarte porque... No, Virginia. El único que puede y tiene que ayudarme es él. El papá de mi hijito. Solo puede ayudarme casándose conmigo y dándole su apellido. Otra clase de ayuda no la quiero. Ni la acepto. ¿De qué manera podemos sacar a esa mujer de aquí? Dilo. No, mejor en otro momento. Hay cosas que no se pueden decir delante de Carlos Alberto. Vine aquí con ustedes porque Violeta me lo pidió. Pero no tengo ningún interés en seguir escuchando tonterías. Pero, Carlos Alberto... Ay, déjalo, déjalo que se vaya. Mejor que no se entiende. Porque enseguida se lo contaría a la tipa esa. ¿Y qué se te ocurrió, Raquel? Mira, si la intrusa no saca de aquí a su madre, podemos aprovechar un descuido suyo y encerrar a la loca en un manicomio. ¿Qué les parece? Pero habrá que esperar mucho. Si ustedes quieren, podemos proceder cuanto antes. Por mí desde este momento. Por mí también. Yo tengo mucho miedo de quedarme sola y que esa mujer me ataque. Precisamente. De esa razón nos podemos agarrar para encerrarla. Es absurdo que una enferma de ese tipo vive en una casa en lugar de estar en un lugar donde la puedan atender y todo eso. La loca es agresiva. ¿Tú la viste con Memo? No podría asegurarlo. Yo la vi bastante tranquila. Pero claro, con esa clase de enfermos nunca se sabe. Pues yo creo que si no es agresiva, habrá que volverla agresiva para que sea más seguro poderla encerrar en el manicomio. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues... Pues a volverla agresiva a todos. Por cierto, Violeta, ¿a qué se debe este cambio tuyo, eh? Hasta hace poco estabas sin ánimos para ir contra la intrusa. Vivías como en una nube. Pero me caí de esa nube y comprendí que en esta vida no se puede ser bueno porque todos quieren verte la cara. Se burlan y te engañan. En cambio, a gente como tú y como Junior que están muy lejos de ser unos santos, siempre les va bien. No sabía que estabas aquí. Todavía no me voy a la fábrica y tú saliste muy temprano. Fue a ver a Lupita, una de las empleadas de la casa. Sí, sé quién es, pero anoche no regresaste. Me quedé con mi mamá. Era su primera noche en la casa. ¿Te quedaste por eso o porque preferiste huir de mí? Te entiendo, Virginia. Lo estuve pensando toda la noche y tengo que darte tiempo. Y me animé con algo que me dijiste, que ya me quieres un poco, lo que significa que vamos por buen camino. Danilo no te está diciendo la verdad. ¿Sabes si habló con el abogado? ¿Tienes algo que asegure la promesa que te hizo Danilo? Te noto muy pensativa. Danilo, tú me dijiste que había estado a la orden para que le pase una suma de dinero a los hijos de don Rodrigo. Así es. También me dijiste que el que está a cargo de este trámite es el licenciado Calderón. El que fue nuestro padrino de bodas. ¿Qué pasa, Virginia? Parece como si desconfiaras de mí. No, no me hagas reproches, Danilo. Pero quisiera hablar personalmente con el licenciado Calderón. ¿Me puedes decir dónde localizarlo? Está en este cuarto, señorita. Gracias, Cacilda. Puedes irte. Cierra la puerta. Está bien. Buenos días, tía Elena. ¿Cómo amaneciste? Viniste, Anabella. Claro. Ya sabes que eres mi tía consentida. ¿Cómo no iba a venir? Y te traje un regalito. Mira. Algo para que te puedas vengar. No sabe cómo le agradezco que haya venido, Sor Emilia. Es que me tiene preocupada que Maricruz no ha regresado al convento. Usted sabe que solo se le había dado permiso por un día. ¿O acaso está enferma? No, no, no. No, nada de eso. Lo que pasa es que con la boda de mi hijo y otros asuntos, pues, no ha sido posible que mi adorada hija regrese al convento. Y precisamente hoy pensaba llevarla. Pero ahora que ha venido usted, aprovecharemos para que se la lleve. Ay, Maricruz está desesperada por regresar. Quisiera preguntarle algo, doña Maximiliana. La escucho, Sor Emilia. Es que la actitud de Maricruz no es la de una joven que quiera dedicarle su vida a Dios. ¿Usted está segura que su hija quiere ser religiosa? Pero por supuesto. Sí es lo que más desea en el mundo. No es cierto, Sor Emilia. Mi mamá está mintiendo. Yo no tengo vocación de religiosa. Y no voy a regresar al convento porque no quiero ser monja.